hola amigos de tsk tech como están bienvenidos a otro vídeo de tecnología y en esta ocasión les traigo los rumores más calientitos que tenemos por el momento sobre el xiaomi mi mix 3 no ha pasado ni siquiera un año desde que lanzaron al xiaomi mi mix 2 y también el mi mix 2 es el cual fue un teléfono que se filtró por todos lados y ya tenemos rumores sobre su sucesor el cual podría ser muy parecido a lo que vimos en el vivo next así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles y bueno gente así mismo como escucharon en la intro de este vídeo ya han comenzado a salir varias filtraciones sobre lo que sería el xiaomi mi mix 3 aparecieron varias imágenes como pueden ver en pantalla en donde encontramos un dispositivo prácticamente sin marcos no voy a decir que es completamente sin marcos o prácticamente infinity display ya que podemos encontrar marcos aún en estas imágenes que están viendo en pantalla pero algo que me llama mucho la atención es que en su parte inferior no encontramos por ningún lado su cámara frontal lo que significaría de que encontraríamos su cámara frontal dentro de el dispositivo que sería muy parecido a lo que vimos en el vivo next o sea que vamos a poder encontrar una cámara desplegable en este dispositivo y también hay varios rumores que apuntan a que vamos a poder encontrar también en esta un flash led pero realmente este rumor no me ha dejado lamentablemente con un buen sabor de boca ya que sería una copia muy pero muy grande de el vivo next y también de que no me gusta mucho esa idea de tener una cámara desplegable ya que corremos un gran riesgo y también el precio del dispositivo podría aumentar muchísimo pero de parte de xiaomi quizás encontremos una muy buena rebaja y entrando en el tema de los internos se ha filtrado de que este teléfono va a contar posiblemente con un chip snapdragon 845 y también podría contar con 8 gigabytes de memoria ram lo cual realmente sería espectacular y también este podría contar con la versión de android 8.0 bajo la capa de personalización de mi wii 10 y bueno ya para ir finalizando con este corto vídeo informativo el precio de este teléfono podría rondar según los rumores entre los 450 dólares a 500 dólares realmente sí que es sorprendente en comparación al precio de el vivo next así que me gustaría que dejaron su like compartieran este vídeo y también se suscribieran al canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y como siempre me gustaría que dejaran aquí debajo en los comentarios que opinan ustedes acerca de este posible diseño que traería el xiaomi mi mix 3 así que hasta la próxima entrega de tsk tech